hola hoy voy a compartir con vosotros una receta con la que quedaréis como un rey vamos a hacer mejillones gratinados lo primero que haremos será limpiar bien los mejillones ya los tengo aquí limpio lo vamos a raspar un poquito la concha le vamos a quitar las posibles barbillas o restos de algas que tengan pegado lo limpiamos debajo del grifo una vez que lo tengamos limpio ponemos en una olla medio vaso de agua y unas hojas de laurel metemos nuestros millones ya limpios y tapamos la olla con el calor se van a abrir en unos 34 minutos deben de estar abiertos los que estén abiertos los desechamos o si hay algunos rotos también lo desechamos una vez que estén ya abiertos los apartamos del fuego lo dejamos enfriar y cuando esté frío le quitamos la concha vamos a reservar las conchas para después rellenarlas y vamos a picar picaditos los mejillones ahora también vamos a cortar en trocitos pequeños las verduras un puerro un pimiento verde un trozo de pimiento rojo si es un pimiento rojo pequeño pues se le echa entero y dos dientes de ajo ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva y en primer lugar vamos a añadir el pimiento rojo el pimiento verde y los ajos que es un poquito más duro y necesita un poquito más de tiempo para pocharse ahora lo vamos a mantener a fuego medio y pasado unos 34 minutos que veamos que ya está un poquito pochado el pimiento le vamos a añadir el puerro que también lo tenemos picado en trocitos finos y ahora vamos a dejar que se siga pochando que se poche el puerro otros 34 minutos cuando ya la tengamos bien rehogada la verdura le vamos a añadir los mejillones que tenemos picados como los mejillones ya están hechos no hace falta cocinarlos más y le añadimos un chorrito de vino blanco no mucho un chorrito solo le subimos el fuego y lo vamos a dejar evaporar como no es mucho vino se va a evaporar pronto ahora para darle más sabor a este sofrito le vamos a añadir dos o tres casitos del caldo que ha soltado los mejillones yo en el colador he puesto una gasa puedes usar un colador de tela más que nada por si cae algún trocito de concha o algún poquito de tierra y esto a fuego fuerte lo vamos a dejar hasta que se consuma por completo el caldo nos debe de quedar el sofrito seco cuando ya vemos que el caldo ha reducido por completo lo vamos a apartar del fuego y lo vamos a dejar enfriar mientras que hacemos la bechamel para la bechamel vamos a poner la mantequilla en una olla una cacerolita añadimos la misma cantidad de mantequilla que de harina harina de trigo y la vamos a tostar unos minutos para que no nos sepa a crudo sin dejar de remover veréis que se integra la harina perfectamente con la mantequilla y la vamos a dorar unos dos minutos más que nada para quitarle el sabor a crudo de la harina y ya seguidamente le vamos a echar la leche le echamos un poquito de sal un poquito de pimienta y un toque de nuez moscada y seguimos removiendo a fuego medio hasta que veamos que la bechamel va a comenzar a cocer comenzar a hervir y a espesar no es necesario que nos espese demasiado veis que ya está mucho más cremosa ya tendremos unos 4 o 5 minutos y una vez que ya está hecha la bechamel que ya está le vamos a añadir una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito esto le va a dar un color y un poco de sabor y ya la apartaríamos del fuego y pasaríamos a rellenar los mejillones las conchas de los mejillones vamos a ir poniéndole una cucharada de nuestro sofrito de verduras y de los mejillones ya una vez que los tengamos todos rellenos lo vamos a cubrir con una cucharada de la bechamel si lo quieres poner también lo puedes hacer con una manga pastilera le vas poniendo la bechamel por encima una vez que ya los tengamos todos ahora ya solo tendríamos que gratinar con el horno solo por arriba a 180 grados hasta que veamos que la bechamel va cogiendo un poco de color y ya estarían terminados nuestros mejillones relleno esta es una receta con mucho sabor y que siempre triunfa en cualquier ocasión especial espero que te haya gustado y ya sabes puedes dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo ah no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y si activas la campanita te avisaremos cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en la siguiente receta hasta luego